¿Qué me perdí en Expediente? Voy a morir, no lo permiten. Mejor que se aleje de esa casa. Eso no le conviene a usted. ¿Ven a ese hombre huyendo? ¿Lo persigue el peor delincuente de la ciudad? No. ¿Lo persigue la policía por tener cuentas pendientes? No. ¿Huye del demonio? No. ¿Huye de su esposa? La misma a quien eligió como compañera de toda su vida. Y ese que huía soy yo. Así salimos de dudas. ¿Sabes? Ay, qué pena. Es que, pues como noto, me siento un poco mal. Estamos esperando a algunos compañeros. No, 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 mijito. Una sorpresita que le traje de bienvenida. Le va a gustar, ¿o yo? ¿Sorpresa? Sí. Ya le guste. Bueno, hermano, ya llegó la reina. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está mi hija? Señora Estela, pero por lo menos déme las buenas noches. ¡Qué buenas noches! Mami, ¿tú qué haces acá? Yo como que te hago acá, no voy a buscarte. Creo que te damos que a la una de la mañana estabas en la casa, ¿no? Sí, mami, pero es que mi papá me dijo que me podía quedar. Tu papá me suena el cabrón de un sinvergüenza. Nos vamos inmediatamente, ¿sale? Mami, pero es que yo no me quiero ir. Es mi cumpleaños. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces pasar vergüenza delante de mis amigos? A mí no me importan tus amigos. ¡Nos vamos ya! Pues no, mami, yo no me voy a ir así. Tú me hagas un escándalo. ¿Cómo sigue? Ah, ya. No, aguantando. Yo quería decirle algo que no he hecho sino darme vueltas y vueltas en la cabeza todo el tiempo. Y es que yo no quiero traerle problemas, doctor. Y quiero decirle una cosa. ¿Qué cosa? Quiero decirle que se puede contar conmigo, pero más que como una amiga, ¿se me entiende? Lo que pasa es... No, doctor, mire, déjeme hablar, por favor. Quiero decirle que cuando se sienta solo, necesite compañía, ahí voy a estar yo en todo momento y quiero ser más que una amiga para usted. Así los quería ver. El jefe y la amante juntos. Es más, ¿por qué no solucionamos este problemita de una vez por todas? Yo no entiendo qué es lo que usted le vea a ese tipo. A ti no te gusta es porque no ha mencionado la maravillosa palabra matrimonio. ¿Y le parece poquito? ¿Que yo no quiera que mi hija se quede para vestir santos? Para eso lo hubiera metido de monja. Ay, mamá. ¿Hablas como si yo quisiera quedarme solterona toda la vida? ¿Y no? Entonces presiónelo, háblele. Doña Marta, por favor, yo sé muy bien lo que estoy haciendo con mi vida. Ah, se va a poner quisquillosa. No me estaba diciendo ahora que los tiempos han cambiado. Pues yo creo que es hora de que hable con él y le ponga los puntos sobre las sillas. Está bien, está bien. Y si no lo hace rapidito, se va a quedar viendo un chispero. Porque usted ya no está tan jovencita que digamos, ¿no? ¿Habían visto a ustedes semejante mamá en la vida? ¿Sabes? Más bien deberías agradecerme que te la estoy quitando de encima. No me cojas. Voy quitando de encima. Yo no quiero que me la quites de encima. Ella está esperando un hijo mío, ¿no entiendes? ¿No entiendes? Es que mira, por favor, Valentina, no te me conviertas en una pesadilla. ¿Qué? Que no te me conviertas en una pesadilla. Tú sabes el lugar que ocupas aquí en esta relación. Así que no molestes. No molestes, entiéndelo. Oye, qué interesante es el pensamiento de los hombres. Entonces, ayer estabas dispuesto a dejarlo todo por mí. Y hoy hasta no sería mala idea contarle a ella toda la verdad, ¿no crees? Mira, mi amorcito, no serías capaz. Hostia, ¿sabes qué hacer? Cuando uno se enamora, es capaz de darle hasta la vida por él. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. ¡Esto! ¡No, no! Valentina, que me haces... Estoy seguro de que lo mejor es desconectarla, por Dios. Esto no es vida para ella ni para nosotros. Vida es lo que tengo. Estoy viva, por Dios. ¿Pero te das cuenta que estás actuando como Dios? Decidiendo si nuestra madre debe seguir viva o no. Beatriz, Dios ya hizo su parte en este asunto. Él permitió que ella entrara en ese estado de coma profundo. Ahora somos nosotros los que tenemos la posibilidad de desconectarla de esos condenados amarratos. Y que deje de estar viviendo ahí como un vegetal. Mira, Bernardo, yo sé que es muy duro ver cómo pasan los días y ella sigue ahí inmóvil y no pasa nada y no se recupera. Pero pensar en desconectarla como si fuera una lámpara, eso no lo voy a tolerar. ¡Estás loco! ¡Expedientes! Todos tenemos una historia que contar. Lunes a viernes, 12 a.m. hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.